Hola soy Miguel, hoy otra vez estaba aburrido y hice este vídeo corto que trata sobre mi frase favorita aquí va. En tu vida te vas a topar con un montón de bandas que son mierda y un montón de gente mierda. Y si alguna de esas personas te pone sobrenombres por cómo es tu apariencia o porque no te aceptan como eres, yo quiero que mires directamente a ese hijo de puta, levantes tu dedo de en medio y le grites vete a la mierda. Frase dicha por el cantante de MCR Gerard Way gracias.